Este ACB hace una propuesta por $24.936.854.95. Incluye el encuesto de valor agregado y repito $24.936.854.95. Equipos y mechas fábricas de Puebla, este ACB, nos hace una propuesta por $26.382.609.92 pesos. Incluye el encuesto de valor agregado y repito $26.382.609.92 pesos. Grupo Consultor del Valle de Texmanucan hace una propuesta por $23.546.164.97 pesos. Incluye el encuesto de valor agregado y repito $23.546.64.97 pesos. Y Redigma de Puebla hace una propuesta por $23.566.021.98 pesos. Incluye el encuesto de valor agregado y repito $23.546.001.98 pesos. Las cuatro están completas y se reciben para su evaluación detallada. wieder nos exprimen el encuesto de valor agregado. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 wys. de una propuesta. por $34,000,000. $7,0000,000 los 615.42 pesos. Y la inventos históricos. hace una propuesta. por $23.212.680.17 pesos, incluye el impuesto a valor de grado, y repetimos $23.212.680.17 pesos. Los cuatro están completos y se reciben para su promoción de mañana. Seguimos. 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 Sí. 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 10. Conveje de participación conjunta. 10. Conveje de participación conjunta. 11. Conveje de participación conjunta. 12. Programa de visión de ejecución federal de los trabajos. 13. Programa de visión de erogación a los proyectos a la gran obra. 14. De la manual. 15. De los materiales. 15. De los equipos de instalación personal. 16. De la utilización del profesional y del personal técnico administrativo. 21. Relación de personalos capacitados adquiridos a la empresa. 25. Relación de contactos aniquí. 26. Presidencia de utilizar solicitar. 27. Documentos como profesionales de la Comunicación, como estado democrático, número de comunitario, presentaciones, numeración de consejos en trabajo, y en estos dos se deberán. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y repetimos $25.276.714.58. Grupo consultorio alrededor del centro, SADCB, presenta una propuesta por $23.977.227.28. Incluye el impuesto a valor agregado y repetimos $23.977.227.28. Y finalmente este toque es Rodríguez de Ingeniería SADCB y Servicios Profesionales en Infraestructura y Uruguay. Es una propuesta por $25.877.986.53. Incluye el impuesto a valor agregado y repito $25.477.986.93. y repito a valor agregado y repito a valor agregado y repito a valor agregado. Y repito a valor agregado y Y repito a valor agregado y repito a valor agregado agregado. Gracias. 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 El que ahora se necesita es el que está en su licencia. ¿Qué? No sé si es el que está. ¿Oye? ¿Llación de la plenaria y el equipo de la policía? ¿Sí? ¿Nueve? ¿Llación de la plenaria y el equipo de la policía? ¿Y personalmente se pretende el que está en el aseguramiento de la red? ¿No? ¿Oye? ¿Llación de la plenaria? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Llación de la plenaria y el equipo de la policía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Diense? ¿Cuántos oportunidades en el equipo? ¿Sí? ¿Veinte? ¿Utilidad de la puesta? ¿Sí? ¿Veinte? ¿Sí? ¿Logación y análisis de los cuantos unitarios básicos en el material? ¿Sí? ¿Cuintiuno? ¿Programa de usuario de ejecución general de trabajo? ¿Sí? 23. Programa consultorio de vocación académica, o sea, A, de la mano de obra, D, de la maturaria, C, de los materiales, D, de la guía, D, de la guía, D, de la utilización del personal profesional técnico administrativo y licenciado. 24. Violación de personal discapacitado a escritora inglesa. 25. Violación de contratos de estudio. 26. Evidencia de autoridad. 26. Documentos proporcionales de la biblioteca, número de contrato, computadoria, cuentas de declaraciones, 27. Relación de procesos de trabajo y especificaciones. 28. Programas centrales de formato de la construcción. 29. Apineamientos o ser de ella. 28. Distrito mediante cual, manifiesta la comunicación y carácter. 29. Vamos a ver las propuestas de estos cuatro participantes. 30. Y, este, productora de obras civiles y marítimas, Iscadi, que sea de Serey. Hace una propuesta por 26 millones 235 mil 222.39 pesos, incluye el impuesto a valor agregado. Repetimos, 26 millones 235 mil 222.29 pesos. Corporación de fábrica S. A. S. B. Hace una propuesta por 23 millones 980 mil 217.57 pesos, incluye el impuesto a valor agregado. Repetimos, 23 millones 980 mil 217.57 pesos, Tecopap S. A. S. A. S. B. Hace una propuesta por 22 millones 396 mil 25.17 pesos, incluye el impuesto a valor agregado. Repetimos, y repito, 22 millones 396 mil 25.17 pesos. Repetimos, y repito, 23 millones 489 mil 624.84 pesos, incluye el impuesto a valor agregado. Repetimos, 23 millones 889 mil 624.84 pesos, los cuatro son completos, que se llama, y salgo... Gracias. 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 En su caso, con el número de cartas, así como tú. Hoy. En la sede vamos de mañana. Sí. Sí. ¿Todo? ¿Carta de proposición de un marido de papel militar? Sí. Tres, catálogo de información por su análisis. Catorce, análisis de la diálogo de sus precios publicados. Tienes, listado de los números. Dieciséis, factor de análisis. Diecisiete, votos horarios. Diecisiete, votos indiretos. Diecinueve, votos continuación. Deinueve, votos continuación. Deinueve, utilidad no cuesta. Deinueve, relación de análisis de los costos publicados básicos sobre materiales. Deinueve, de la serie de análisis, programas de suerte de todos los sitios de trabajo. Deinueve, programas de suerte de locaciones a punto directo. A, de la mamadora. Deinueve, de la maquinaria. Deinueve, de los materiales. Deinueve, de la maquinaria. 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 Los cuentos proporcionados por la criminalidad, los de la policía, novena de contrato, especificaciones, el programa de atascar y se comparte a la discusión, lineamientos OCDE, 28, escritorio de la ministra de la Comunicación de Cárdenas de Confidencia, el programa de atascar y se comparte a la discusión, lineamientos OCDE, 28, escritorio de la Comunicación de Cárdenas de Confidencia, y se comparte a la discusión, lineamientos OCDE, 28, escritorio de la Comunicación de Cárdenas de Confidencia, y se comparte a la discusión, lineamientos OCDE, 28, escritorio de la Comunicación de Cárdenas de Confidencia, lineamientos OCDE, y se comparte a la discusión, lineamientos OCDE, 28, escritorio de la Comunicación de Cárdenas de Confidencia, y se comparte a la discusión, lineamientos OCDE, 28, escritorio de la Comunicación de Cárdenas de Confidencia, y se comparte a la discusión, lineamientos OCDE, 28, escritorio de la Comunicación de Cárdenas de Confidencia, lineamientos OCDE, y se comparte a la discusión, lineamientos OCDE, 28, escritorio de la Comunicación de Cárdenas de Confidencia, lineamientos OCDE, y se comparte a la discusión, lineamientos OCDE, 28, escritorio de la Comunicación de Cárdenas de Confidencia, lineamientos OCDE, y se comparte a la discusión, lineamientos OCDE, 28, escritorio de la Comunicación de Cárdenas de Confidencia, lineamientos OCDE, y se comparte a la discusión, lineamientos OCDE, 28, escritorio de la Comunicación de Cárdenas de Confidencia, lineamientos OCDE, y se comparte a la discusión, lineamientos OCDE, 28, escritorio de la Comunicación de Cárdenas de Confidencia, lineamientos OCDE, Y ya está. 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 Y ya está.